Buenas tardes, jóvenes. Espero que nos encontremos muy bien. Demos inicio a nuestra sesión. Gracias. 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 Los lunes abrimos y los miércoles cerramos. Si es que no tienen otra clase, ¿verdad? Después de esta. ¿Qué pasó con tus compañeros? ¿Están en evaluación, Robert? Es que se supone que nos dijo Miss Brenda que no íbamos a tener clase esta semana, que nada más presentáramos exámenes y nos retiráramos de las sesiones. De hecho, no tuvimos la primera hora. O sea, nada más ahorita entramos al examen que tenemos de ocho a diez y de ocho a diez de este de diez a doce y media y se supone que ya no tendríamos clase. Tampoco sí, pero eso es en la última evaluación, no en el primer parcial. Es que se supone que eso le dijeron a Leslie, la jefa de grupo, y se lo dijo nuestra encargada de grupo. ¿Y los profes qué dijeron? ¿Que sí? Pues sí, no hemos tenido clase desde el lunes con los maestros de las distintas clases. Pues entonces el lunes hicieron el examen conmigo y ya todo el día no tuvieron clase. Sí, o sea, ayer también no tuvimos la clase de ocho a diez y nada más hicimos la clase de diez a doce y media. Y así hoy, hoy nada más centramos a la clase de diez a doce y media y las demás se supone que no las tendríamos. Eso les dijeron, eso yo no me lo sabía. Sí, pero quién sabe, creo que no les avisaron a los profesores o así, pero la encargada de nuestro salón, según hizo el comentario, que no tenemos por qué conectarnos a las demás clases si se supone que en esta semana era de evaluaciones. Nada más presentábamos exámenes y nos retirábamos. Eso es nuevo. Te digo, en el último, en la última evaluación, sí, hay 100 mil, al contrario, hasta les decimos, ya acabaron, váyanse, váyanse. Pero ahorita... Váyanse, ya, ya no los quiero ver. Ya acabamos, ya para qué se quedan. Pero ahorita no, todavía no acabamos, apenas estamos calentando motorcitos. Sí, pues yo también así me quedé como de, ¿qué onda? Y pues ya están corroborando que ahorita Leslie con esa señorita, creo que se llama Alejandra, la encargada de nuestro grupo. Vamos a corroborar con la señorita, pero yo no con ella, yo con la maestra Brenda. Sí, para que ahora sí que estemos todos en sintonía. Mira, nos puso, ayer Alondra, bueno, el día domingo nos puso, la encargada de nuestro grupo me comenta que porque se habían conectado ayer a la clase de capacitación y le dije que tenía la siguiente clase y me dijo que solamente debemos conectarnos a los exámenes, no a las otras clases. ¿Y los profes no les han dicho algo de, no, eso no es cierto? No, no, no se han dicho nada. O sea, nada más es como de, ah, sí, está bien y ya se van. O sea, ni se conectan, pero yo ahorita como vi que publicó una, este, una tarea o actividad, que hicimos de tener clase y luego vi unos comentarios y yo dije, pues me voy a conectar a ver. Pues sí, porque ya empezamos el segundo parcial. Sí, si no se nos va el tiempo de volada. Mmm, qué calamidad. A ver, vamos a ver, ¿qué podemos hacer? Sí, se me fue. No, 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 no. No, 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 no Gracias. 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 Ahorita me van a marcar a ver qué onda. La maestra Brenda está en reunión con el director. Entonces, por el momento no me pudo contestar, pero ella se comunica conmigo más tarde. Y pues la señorita Alondra, no Alejandra, Roberto. Le dije Alondra. Me dijiste Alejandra, que Alondra. No, es cierto, le dije Alondra. Y este, pues ella. Bueno, le dije algo con A.L. Y ya lo demás es la confusión, pero bueno. Ella está en unos menesteres que no estaban en su sitio laboral. Entonces, que también regresen un ratillo. Y cuando regresen una u otra, se van a comunicar conmigo. La situación es su respectivo, este, trabajo. El trabajo que tienen que hacer hoy es en equipos. Y pues nada más están ustedes dos que ni siquiera son del mismo equipo. Aparte, ¿no? Entonces, este, pues sí se ocupa que estén todos los compañeros. Sé que les pueden mandar mensajitos. Sé que unos ya dispusieron de su tiempo y ya están en otras cosas. Y sé que lo que sea. Entonces, esto yo lo voy a arreglar con la escuela para ver qué onda con este tipo de determinaciones para que nos avisen. Para que nos avisen y estemos todos en la misma sintonía. Porque tenemos este, esperen, esperen ya. Están marcando de la escuela, esperen. Gracias. 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 Pues, chicos, ¿qué les digo? ¿Qué les digo? Pues ya vamonos. Pues si les dijeron que ya vámonos, pues ya vámonos. Porque ya saben que no tengo problema en ponerlos a trabajar a ustedes, obviamente. Pero los demás se van a atrasar. y lo voy a tener que explicar la siguiente sesión y demás, entonces pausa, nos vemos el lunes, pónganse a estudiar, pero realmente pónganse a estudiar y hacer sus proyectos que tengan que hacer para sus evaluaciones de mañana y etcétera y este pues ya, sale vale échenle nada, bonita tarde chicos, hasta luego que esté muy bien, bonito fin gracias gracias